Este es mi secreto para eliminar la piel vieja, combatir la flacidez, las arrugas y las manchas. Mi esposa y yo usamos esta receta, y las arrugas y líneas de expresión desaparecieron. Es una receta muy fácil de hacer, está hecha con ingredientes naturales que son buenos para la piel y que siempre tenemos en casa. Para empezar, el ingrediente principal de esta receta son las cáscaras de un plátano. Estas cáscaras son ricas en colágeno, el cual es esencial para dejar la piel firme y libre de arrugas. Estas cáscaras tienen propiedades antioxidantes que actuarán sobre la piel. Solo necesitaremos las cáscaras de un plátano. Córtalas en trozos pequeños. Para esta receta también utilizaremos arroz. Este ingrediente también es ideal para nuestra piel. Se utiliza en miles de productos de belleza para la piel. Trata las manchas, las arrugas y ayuda a reafirmar la piel. Ahora, en una cacerola, agrega las cáscaras de plátano, una taza de arroz y un vaso de agua. Y deja hervir por 10 minutos. En este momento, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Juana Ojeda, que nos mira desde Chile, Quinta Región. Y para Nora Benancino, que nos mira desde Perú. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Pasado ese tiempo, apaga el fuego y deja enfriar un poco. Luego, lleva esta receta a la licuadora. Ahora es muy importante licuar muy bien para hacer una pasta cremosa. Me gustaría que escribieras la palabra Mascarilla para piel nueva, para así enviarte un saludo muy especial en un próximo video. El saludo de hoy es para Ana, Ellis, Milan y Sur, Liliana, que escribieron la palabra Sábila en el video anterior. Ya bien licuado, lo colaremos muy bien para poder retirar las partes que no fueron molidas exactamente como lo estoy haciendo aquí. Si te interesa alguna receta en especial, déjame saber de qué estás padeciendo y te la estaremos publicando en un próximo video. Otro ingrediente que utilizaremos es la maicena. Pon una cucharada de ella y revuelve bien. Sus partículas finas actúan como un exfoliante natural, eliminando células muertas y dejando un cutis suave como la seda. También es conocida por sus propiedades blanqueadoras, que pueden ayudar a reducir la apariencia de manchas oscuras o hiperpigmentación. Y por último, echaremos una cucharada de aceite de oliva. El aceite de oliva actuará para hidratar la piel. Pon una cucharada y revuelve bien. Repara los tejidos dañados y acelera la recuperación de heridas superficiales. También ayuda a mejorar la forma y textura de las costras. Puedes guardar esta receta en la nevera, en un frasco tapado, hasta 7 días. Modo de uso. Aplica esta mezcla por la noche sobre tu piel y en todo el rostro, haciendo pequeños masajes circulares y deja actuar por 30 minutos. Después, lava con abundante agua tibia. Para obtener los mejores resultados, aplícala todos los días durante 7 días. Los resultados con esta receta les sorprenderán. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos grandemente.